¿Qué pasa compas? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y este video será jugando Horizon Forbidden Así que vamos a volverlo a jugar en este videito compas Y sin más vamos a darle Y bueno compas, aquí fue donde nos quedamos en el video anterior Eh, no sé si hay que ir por la puerta o para acá Vamos a ir por la puerta a ver primero Mira aquí, es aquí Ah mira por aquí ¿Y aquí qué hay? Aquí viene Bueno pues vamos a seguir investigando porque esto está enredadísimo, esto parece un laberinto Y el negro se nos quedó atrás Ah mira, aquí Coño que pro soy No, casi la mato Baja para ahí, buenísimo Cositas cojamos aquí Y nos vamos Ah, porque estamos intentando salir Yo no sabía ni lo que estábamos haciendo, fíjate Eh, mira ya salimos Ey, 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 que me va a coger el bicho ese Vamos, coño, tírale Qué malo soy, fíjate Mentele Yo no sé ni esquivar a alguien Muñoz, me mato Pero y el negro ese que está haciendo ahí Ah, con cuadrado me agacho Yo tocando círculo, círculo está esquivando Mira para que yo fallo Métele, ahí Métele Corre, mongólica, que te vas a morir, hija No, la mate Bueno, yo no sé ni si la mate o si no la mate No, no, increíble Se me perdió el bicho ese Ah, es por aquí Ah, mira como va, que gómica, mira, mira Mucha, eso está de madre eso Increíble, negro, sería increíble Mira para el rebre bicho que hay ahí ahora Ay, Dios mío Cómo se crea esto Mira para que yo, comí una planta de esa para Aquí Y yo curándome Toma 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 Mira lo que me hizo el bicho ese, métere Ahí, completo Cuñón, mira para que yo había como tres más Ay, Dios mío santo Dale, para tu casa La rematamos ahí Ahí, completo Vamos, que nos faltan como dos más Buena, negro, buena Bumba acá Dale, que la partí ahí Ya no, ah no, todavía, métele Ahí ya, se murió Nosotros cogiendo matica aquí Y el negro matando Ay, Dios mío Cúrate, hija, cúrate Métele, muchacha No, yo no veo nada aquí con herrero, mata a este Ahí, coño, completo Pa' tu casa Apuntamos bien ahí Ahora sí, coño Completo Cinemática ahora Miren para eso que lindo, por Dios Coño, esos bichos están grandísimos, eh Eso es otro nivel para la venga ¿Cómo que peligroso si nosotros somos los más? No tenemos varias semanas, no tenemos tantos Si hacemos caer ese transbordador ¿Esa cosa? ¿Cómo? Voy a averiguarlo, me espera aquí No, tiene que ir la tipa Confía en ella, negrito, estarte quieto Tengo que alcanzar el transbordador y encontrar la forma de que caiga Ir hasta allá Y tumbar la cosa esa, esa tipa es mongólica completa Tranquilo, hombre, tranquilo Mira, ay, Dios mío No, no Mira la vida, mira la vida Ay, Dios mío, a comer mata ahora, que no hay ni un mata Le he dado 800 vueltas a este, no, coño Eso qué cosa, eh Mira pa' que ellos, como me siguen rematando ahí Pero Sirán ejecuta las máquinas Viste, mira ahora, qué épico vas, eh Coño, tienen que aprender, compas Muchacha trepa ahí Entonces ahí es cuando puedo A ver, coño, qué pro soy, Dios mío Mírame ahí Le vamos por la escalera ahora, vamos pa' arriba Y ahora sí llegué aquí Mira pa' esto, mira pa' esto Mira pa' esto, ay, Dios mío, la mate Es que compas, díganme si ustedes ven el piso ahí Mira, mira Ahí saca el piso Y yo estaba así Yo creía que era hasta las malas No, hice así por abajo Ah, mira ahí Oh, se está cayendo esto Ahora sí Mira, mira, mira Estoy jackeando, estoy jackeando Ay, pero si te me caes Ay, Dios mío Coño, vaya arriba, no podemos coger No, 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 no No, casi Casi se muere Mira dónde ya está metida Trepa, muchachita, trepa A ver Y si hacemos así Vamos a coger por aquí mismitico Por aquí y Pa' ahí Exacto No Por ahí no era ¿Pero qué coño está haciendo? Ah, mira Ahora sí, coño Yo estoy bisco pa' el carajo A ver, la puntamos con esto Vamos suavecito por aquí Ah, no, sí Ahí va suavecito de otra manera Uh, pa' aquí Mira esto Se está cayendo Brinca pa' allá Vamos, trepa Ahí Bueno ¿Cómo que una torre menos? ¿Pero cuántas torres hay? ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! No, fuimos entonces ¿Cómo se usa el carro? Mira, esta se va a matar Dale, niña Acá de treparte, niña Vamos a tirarnos Ten fe ¡Ahí, coño! Mira pa' aquello Yo no sabía ni qué había que tocar Yo me tiré Nah, se jodió Ahora sí Esta mujer lleva muriéndose Hace rato Porque no tengo nada Para darle de comer Y bueno, compas Eso ha sido el video de hoy No olvides dejar tu like Y suscribirte Para más pendejadas Como esta Sin más Un beso soy Adiós, compas Y me despido Con la tipa muriéndose Porque miren La vida Está muerta de hambre Miren, para eso Agarrándose la barriga De todo lo que tiene No, no, increíble Adiós, compas Los quiero You're not here anymore